El club de los 27, Gary San, fue un talentoso bajista británico, nacido el 15 de mayo de 1948 en Nueva Zelanda. Es reconocido por su destacada participación en la banda de Rock Your Rock Heat durante los años 70. San se unió al grupo en 1972, aportando su habilidad técnica y su estilo único al sonido de la banda. Su talento fue fundamental en la creación de álbumes icónicos como Demons and Wizards y The Magicians Birthday. A lo largo de su carrera, también colaboró con otros artistas y bandas notables. A pesar de enfrentar algunos desafíos personales, San dejó una huella significativa en la música rock, siendo recordado por su virtuosismo y contribuciones a la escena musical de la época. Suscríbete y no te pierdas ningún video.